El Piano El Piano El Piano El Piano Esa mani ki kumbuka Mpuna el mita gonde pa presha Kukuru ni ki mbuka Unasumbuliwa chungu lanja La mwenzio ni mechoka Sina tajero ya soda Metisaiti ya kaka Mpuna tamu lata mpuna Unataka miambio kumbuki mpadhira Wewe Yani yote lofanya ni pure unahila Wewe Unataka miambio kumbuki mpadhira Wewe Kani yote lofanya ni pure unahila Wewe I.A.I.A.I.A.I.A. I.A.I.A.I.A. Paia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!